Bueno, ¿cómo ha sido este tiempo en el maternal municipal, en el marco lógicamente de esta situación sanitaria que vivimos todos por este tiempo? Hola, buen día Sergio. Sí, así es, atípico, con ganas de volver en algún punto, pero bueno, estamos presentes, los chicos también, se está trabajando de diferentes maneras para poder estar en contacto. Bueno, ¿cómo comenzó después de este parate? ¿Cómo comenzaron ustedes a trabajar? ¿Cómo se vino desarrollando la tarea a través de este tiempo? ¿Y hoy cuáles son las líneas de contacto que tienen con la familia y con los niños? Bien, Sergio, nosotros cuando sale la declaración del decreto, que teníamos que estar en cuarentena, estábamos cerrando el primer periodo, que era el periodo de inicio, donde las señas estaban trabajando en todo lo que es informe y devolución del periodo. Así que bueno, estábamos trabajando con eso las primeras semanas en cuanto a la devolución que se haga a la familia, que quedó pendiente. Sí. Y respecto a los chicos, las primeras semanas seguíamos trabajando con la página, la fanpage que circulan las redes y se fueron brindando diferentes propuestas a las cuales los papás se fueron, por así decirlo, enganchando y etiquetando el jardín, bueno, la modalidad de las redes que se utiliza. En principio, como siempre lo aclaramos también, no es obligatorio, esto son opciones con tantas tareas que tienen los papás y demás en todos los ámbitos. Así que son propuestas y la verdad que nos hemos sorprendido porque se han enganchado muy bien las familias. A su vez, después pensamos en un grupo de WhatsApp que están las señas, los formaron y la coordinadora, para poder tener un intercambio que los chicos puedan vernos, ver las señas y entre ellos, para que no pierdan ese vínculo que se había iniciado. Si bien la tarea, si en algún momento volveremos, va a ser ardua y es un volver a empezar, más en estas edades, pero bueno, no perder ese vínculo que se había creado. Nosotros estábamos trabajando desde febrero, o sea que logramos un mes, dos meses de estar con ellos, de un reconocimiento y demás. Así que bueno, estamos con WhatsApp, los grupos saliendo dos veces por semana aproximadamente, los intercambios se van haciendo y la página. Así estamos. Bien, en un tiempo donde la creatividad debe ser aún mayor a la que habitualmente se desarrolla en el aula para, como usted decía, tratar de establecer ese vínculo que fortalezca esa unión que se había alcanzado, ¿no? Sí, Sergio, la creatividad, yo puedo decir que en el jardín maternal está, es un constante, diríamos, estando en cuarentena o no estando en cuarentena. Trabajar con niños implica ser creativos y estar en constante movimiento. Lo que sí implica la creatividad es cómo nos movemos y nos articulamos respetando la cuarentena. Ahí está, una cuestión de organización. Bueno, de hecho, las cosas que están haciendo las señas ahora, que ya están en las redes, diríamos que fue un cuento, una obra de títeres, que si no me equivoco sale hoy, o ya salió. Sale hoy, sí. Sale hoy, sale hoy. Son propuestas muy interesantes y como siempre las señas, poniendo ahí lo mejor de ellas. No sé, yo en particular, el trabajo es impecable. Hablando de la creatividad y demás, así que muy buenas las propuestas, sí. La respuesta de los padres, ¿cómo ha sido en este tiempo? Yo con las redes no soy muy amigable, pero sí estuvimos charlando que hubo muchos vistos en los videos y los mismos papás comentan en los grupos. Así que la verdad que muy contentos por ahí. El intercambio que hacemos en el grupo de jardín privado de las señas es quedarnos impactadas por ahí con los modos en que los chicos se quedan observando y mirando las propuestas que hacen las señas. Eso es impagable. Ver las caritas cuando se sonríen o cómo quedan mirando las cosas es muy lindo, así que tiene sus frutos también. Bien. Queda un tiempo todavía para volver. ¿Se estima agosto o septiembre? En lo que seguramente van a seguir transitando este trabajo del intercambio. Sí, así es, Sergio. Aparte uno va aprendiendo también en esto, como en todos los niveles, aprender a comunicarnos a través de las redes, que hoy también es muy contradictorio lo que nos está pasando. Cualquiera puede decir que la pantalla es cero hasta determinadas edades y sin embargo hoy es el único medio que tenemos para comunicarnos. Así que aprendemos, ensayé error en algunas cosas y acá estamos viendo y pensando cómo continuar, que seguramente van a ser por los medios sociales. Pero bueno, lo importante es que estemos. Y lo bueno es que hoy las redes están siendo muy bien utilizadas, gracias a Dios, en este tiempo de la educación. Sí, tenemos que saberlas administrar, los tiempos son fundamentales. No quiere decir que porque haya un video del jardín en el Face, el niño lo mire 10 veces por día. O sea, el tiempo, los adultos somos los que graduamos eso. Entonces, si bien es una herramienta que hoy gracias a Dios la tenemos y podemos utilizarla, no tenemos que dejar de tener presente cuánto es el tiempo que estamos con las mismas. A ser muy cuidadosos con eso justamente. Y eso es, y es re difícil. Y no solamente los niños, Laura, nosotros grandes también. Sin duda, o sea, por eso digo, es muy difícil sostenerlo, aplicarlo, ponerlo en práctica. Pero no nos tenemos que olvidar, hay cuestiones que son básicas y que la cuarentena, ojalá, y Dios quiera, pase en algún momento. Y el ser humano sigue siendo, sigue, entonces tenemos que cuidar esos detalles de que si bien es difícil que los chicos estén, pero hoy ya también los chicos se están cansando de las redes sociales. Cada vez se aburren de estar con el teléfono, porque al estar todo el día llega un momento donde se agota esa herramienta. Así que bueno, difícil, pero bueno, todos estamos en la misma situación. En un año que tenían muchos proyectos para desarrollar ustedes. Muchos, algunos con una apertura hacia la provincia. Sí, así es, Sergio. Eso quedó, está ahí. No sabemos, no está suspendido, está ahí, porque no sabemos dependiendo cómo siga esto. Era la capacitación donde estaba la coordinación de Laura Pidlup, docente de nivel inicial, con todo su recorrido, y los profesionales que iban a venir. Así que bueno, ahí estamos. Eso fue una... estamos ahí. Ojalá que se pueda llevar adelante, si no es este año, es el año que viene, si Dios quiere, así que sí. La idea es tratar de mantener esta oferta. Sin duda, porque aparte era una oferta muy buena en cuanto a la calidad, como lo habíamos dicho ya en algún momento. Sí. Entonces es importante que se haga. Estemos quien estemos, pero ojalá se lleve adelante porque es muy importante. Por último, estamos en el mes de los jardines. Estamos transitando ya. Sí, así es, Sergio. Esta propuesta que te contaba hace un ratito es en base a eso también, del intercambio que se haga y que no pase desapercibido justamente el día de los jardines. Este año, con esta manera típica, pero el 28 de mayo es el día de los jardines, de las señas de los jardines, así que hay que, desde nuestra institución por lo menos, algo como el trabajo que se está haciendo ahora, van a tener ellos. Exactamente. Van a seguir interactuando con ellos más en esa fecha. Exacto, Sergio. Esa es la idea. Ahora, prontito para la semana que viene, tienen otra novedad a través de las redes, así que se está trabajando en eso. Y ojalá que los papás sigan tan consustanciados con esto como hasta ahora, ¿no? Sí, tal cual, y que el 28 de mayo cada papá también pueda saludarlos, esto sí a todos, ¿no es cierto? Por su día y celebrar la infancia, ¿sí? Que es un poco esto los jardines, celebrar la infancia. En un tiempo tan importante como es el de la infancia, porque lógicamente, como todos sabemos, los niños felices serán seguramente excelentes personas en el futuro. Un niño feliz puede desarrollarse. Sí, tal cual, a través del juego, como siempre lo marcamos desde el jardín y en lo personal diríamos, el juego tiene que estar presente. El 28 de mayo, como sea, pero algo tenemos que, desde cada uno de su casa hablo, de celebrar el día a través del juego, ¿sí? Bueno, señora, como siempre, muchas gracias, y a seguir avanzando en este mundo nuevo que nos toca vivir, que para todos es nuevo. Así es, Sergio, muchas gracias a vos. Gracias.